Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren super super bien Este día chicas les tengo preparados unos peinaditos super super bonitos, fáciles y sobre todo hermosas Peinados que te pueden ayudar en tu día a día, sea que trabajes, estudias o simplemente quieres andar bonita Así que vamos a comenzar con nuestra primera opción de peinado que está muy muy bonito Este peinado hermosas es con cabello recogido, así que si a ti te prohíben andar con cabello suelto Sea cual sea la actividad de tu día a día, esta es una excelente opción Pero si lo que te gusta es algo así, más con cabello suelto, te tengo esta opción que está muy muy bonita Aparte chicas, este peinado también te va a favorecer muchísimo si tienes tu cabello super super cortito Así que si tú recién te cortaste el cabello y no tienes ideas de cómo peinarte Estas opciones con cabello suelto chicas y no solo esta, todas las opciones con cabello suelto Vienen para cabellos super super cortitos Obviamente estas cositas como choricitos, esos detalles no los puedes hacer Pero yo les he mostrado en otros vídeos como podemos sustituir por simplemente ir colocando o decorar el mechoncito con gomitas Y listo Ahora hermosas tenemos otro peinado con media cola Este es super super elegante, casual Como puedes ver el método para esta trenza es super super fácil Es un método que se hace muy viral últimamente Y un peinado muy muy rápido, así que es una opción muy bonita también También seguido de este tenemos otra opción con cabello suelto que está muy bonita y muy fácil Como puedes ver ella hizo un partido a un lado y el detalle de este peinado chicas va a ir en esta parte en dirección de la oreja Aquí únicamente ella ha dividido 4 secciones y en las primeras 2 secciones del frente ella hace 2 trencitas Aquí hermosa la trencita de 3 cabos, la más más básica Y únicamente las amarramos en la parte de atrás y listo Básicamente chicas todos estos peinados vienen para cabellos cortos, largos y medianos Por ejemplo tenemos este únicamente que si lo haces en cabello muy muy cortito Este peinado no tienes que agarrar demasiado cabello aquí en dirección de la ceja Únicamente de la parte de arriba Porque los peinados para cabello corto pues esos mechoncitos no dan para amarrar Así que por ende los vamos a hacer solamente en la parte de arriba Ahora chicas tenemos esta opción en V que está muy bonita Y en esta sección únicamente ella hace 4 colitas y el resto chicas solamente es decorar el mechón Y seguido de esto nuevamente otra sección en V y listo chicas Como puedes ver son métodos, son estrategias muy muy fáciles Que si tú las practicas en tu día a día créeme que vas a dominar muy bien estos métodos No te quedes con que un peinado no te sale Créeme que todo es cuestión de práctica Nadie nace aprendiendo Así que si tú dedicas un poquito de tu tiempo en ensayar unos 2 o 3 peinados todos los días Créeme, créeme que te van a salir muy bonitos Y vas a aprender muchísimo más de lo que tú te puedes imaginar Así que como puedes ver tenemos un peinado muy muy bonito Un método bastante fácil Y aquí lo que ella hace es únicamente hacer como un estilo diadema Únicamente chicas no de extremo a extremo Sino que solamente coloca 4 colitas en la parte del frente Pero no amarrándolas en el medio ni en el frente exactamente Sino un poquito más atrás Y este peinado chicas lo puedes utilizar de muchas formas No solamente de esta lo puedes usar así con media cola y también con cola alta con un moñito Incluso con cabello suelto y queda muy muy bonito Ahora chicas vamos a ver esta opción que está demasiadamente sencilla pero muy muy lindo Yo sé que todas queremos esos peinados que tengan las dos cualidades más específicas Es bonito y también fácil Así que este chicas créanme que es uno de esos Y también te va a favorecer si tienes cabello corto, largo y mediano Ya que el peinado básicamente va en los costados y eso no influye en el largo de tu cabello Así que espero hermosas que estas ideas de verdad de verdad les esté ayudando Y aparte les guste muchísimo Porque para aprender algo chicas tiene que gustarnos bastante Así que bendiciones para todas hermosas Yo aquí las dejo con el resto del video Y espero que principalmente les ayude Bendiciones a todas ¡Suscríbete al canal!